Muy buenas noches, bienvenidos a A Contra Corriente tenemos un programa que usted no se puede perder esta noche Vamos a empezar con uno de los personajes centrales en toda esta trama que ha destapado una serie de polémicas esta semana Se trata de Andrés Hurtado, él ha estado en el ojo de la tormenta, pero no es esta la primera vez Ya me quiero dormir, ya me quiero dormir Ya me estoy quedando dormida Otro poquito más ¿Qué tal Guaracán? No me importa lo que el país piense de mí, me importa que piense Dios de mí La gente no es tonta Son más de 30 años de trayectoria en los que la televisión y el público peruano han sido testigos del polémico irreverente y muchas veces delirante Andrés Avelino Hurtado Grados El hombre de 59 años que salió de las plumas y lentejuelas para convertirse en uno de los personajes más influyentes en las esferas del poder Y que hoy está involucrado en una historia para nada cómica, tras un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias Juro por la vida de mis tres hijas que se mueran si yo miento Este es un recorrido en la historia de un cómico que no teme jurar por la vida de sus hijas Poseedor de un patrimonio millonario, acompañado de un innegable y oscuro poder Andrés Hurtado es el último de ocho hermanos Nació un 31 de enero en El Callao, en un hogar donde el lujo y las comodidades no existían Estudió en el Colegio Salesiano de Don Bosco de El Callao, solo hasta el quinto año de primaria No pudo siquiera terminar la secundaria Era muy joven, pero fue el primer paso, sabía que lo lograría algún día Es el último test track que ha lanzado, este jazz va a la NASA Les voy a enseñar mi carro, de la punta de allá hacia la punta de atrás Y miren acá por detrás, miren acá ¿Cuánto cuesta acá el granfil de 40 años? Aquí empresas mexicanas lo tenemos en 16.900 pesos 800 dólares un vaso ¿En la botella cuánto sale? 10.000 dólares 10.000 dólares Tráigala que me la merezco Rodeado de lujos, luciendo marcas de diseñador, autos y joyas exclusivas y un récord migratorio envidiable Con más de 120 salidas del extranjero Andrés Hurtado cruza las puertas del Jorge Chávez en promedio cada 20 días México, Argentina, Colombia, Panamá, España y más de 50 viajes a Estados Unidos Chivolín fue el nombre que le pusieron a Andrés a los 13 años Un payaso de elencos infantiles que a fines de los 80 cambió la nariz roja por lentejuelas y plumas Para ser una estrella en Café Teatros El despegue de su carrera se dio años después En el programa humorístico más popular de la época Risas y Salsa Para convertirse en Luz Clarita y Keiko Fujimori Y en una completa estrella para el gusto popular A veces no sé qué pensar Keiko, por favor Sí, te escucho Keiko, dime ¿Cómo? Los cuestionamientos de este personaje comenzaron también en los sets de televisión Donde se rumoreaba que su verdadera actividad era el proxenetismo asolapado Estos trascendidos terminaron en denuncias y confesiones que confirmarían las sospechas Hurtado pasó de las páginas del espectáculo a las judiciales Con la detención del narcotraficante Demetrio Limonier Chávez Peñerrera Conocido como El Vaticano El narco, además de delatar a Montesinos También congesó que su amigo Andrés Hurtado fue quien llegó a la ex Miss Perú, Susan León, a Colombia Para que pase el año nuevo de 1994 como su mitada especial Pero las amistades de Hurtado siguieron siendo altamente cuestionables Yo veía a los políticos y veía a los políticos y ahí hacía amigos con los políticos Durante el gobierno de Perú Libre afirmó ser amigo del jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional La superintendente de Migraciones, Roxana de Laila Los altos funcionarios de la SUNAT Y protagonizó una escena vergonzosa en Palacio En complicidad con Pedro Castillo Al firmar un cheque con una astronómica cifra de 4 mil millones de soles Para ayudar a niños con cáncer Si ella se muere Yo le voy a llevar el cadáver al mes Gracias estimado Andrés Por hacer este esfuerzo Una cifra ridícula e imposible Que jamás llegó Y formó parte de una campaña publicitaria para el gobierno de turno Pero esta no sería la primera vez El presidente Martín Vizcarra Todos los martes y jueves De toda la semana Viaja todo el Perú Inaugurando obras, inaugurando obras, inaugurando obras Se entierra los zapatos Andrés Hoy que tu programa cumple el cuarto aniversario Quiero felicitarte por la ayuda Que cada semana brindas a miles de peruanos Es por ellos, por quienes trabajamos incansablemente Felicidades Un invitado muy especial Su programa sabatino de 3 horas en Panamericana Televisión Porque hoy es sábado con Andrés Se ha convertido en una pasarela Por la que han desfilado personajes Completamente cuestionables Como Sada Agoray Y Samir Villaverde Publicitando sus empresas involucradas En escándalos de corrupción Impulsamos la vivienda social También promueve sin pudor alguno Candidaturas políticas de todo tipo Siendo Renovación Popular su cliente favorito Pues el productor del programa José Malpartida Abahía Acumula pagos por un total de 650 mil soles Entregados por el partido de López Aliaga Por supuestos trabajos de media training Más de medio millón de soles Provenientes de los fondos del financiamiento público directo Que los partidos políticos reciben a través de la OMP Un personaje que ha dado maña para acodearse Con el poder político de turno Incluso se presenta como asesor político De ex congresistas Ex ministros Partidos políticos Y hasta candidatos presidenciales Sería también asesor tras bambalinas De empresarios con problemas judiciales Pues se jacta de tener una red de amigos magistrados Jueces y fiscales de su total confianza Tan es así Que mi primo Javier Muley Se jactaba de que solo en el Perú A ellos dos Les habían devuelto la carga incautada de oro Amistades y lazos Que tejerían una red de personajes Todavía no identificados de la política En el Ministerio Público Y el Poder Judicial Además de otros altos funcionarios del Estado Todos en la presunta red de tráfico de influencias De Andrés Hurtado Aún se desconoce el origen exacto Del millonario patrimonio de Chibolín Mientras sus empresas AH Entertainment Y AH Gold Entertainment Facturan grandes sumas por publicidad Su RUC de persona natural Se encuentra con suspensión temporal Y su condición de contribuyente Es de no habido Es decir Para la SUNAT Andrés Hurtado es un fantasma No existe No paga Pero sí presume Su riqueza y grandeza Por donde va Su última aparición fue ayer En su programa Campante y sin temor alguno Dice que su ausencia será breve Aunque esta vez Si hay acusadores Y colaboradores eficaces Que podrían complicar Su regreso a las pantallas Por unos dos o tres sábados Me tomaré un tiempo tan solo Para dedicar los temas Que están en cuestión Legales y todo Voy a dedicarme unos dos Tres sábados Para este tema Bueno a mi personalmente Esto no me alegra Andrés Hurtado es un viejo amigo Lo conozco Desde la época De los amigos de la risa En América Televisión Casi a inicios de los Dos mil Noventa y siete Puede ser incluso Que es cuando yo Conozco a todos los cómicos De América de esa época Tocando una generación brillante Dicho sea de paso No me alegra Lo que está pasando Pero sin duda Él está ahorita Siendo acusado De una serie De potenciales delitos Muy graves Está vinculado nuevamente Al lavado de activos A sobornos A fiscales y jueces De alto perfil Entonces Lamentablemente Yo no puedo dejar De hacer mi trabajo Por más cariño Que le tenga Andrés Hurtado Y aquí tenemos que reportar La información Como corresponde Y si es pertinente Recordar El pasado De Andrés Hurtado Porque no es la primera vez Que se ve envuelto En polémica Ojalá Todo esto se pueda Esclarecer Con el tiempo Tenemos una entrevista Exclusiva Que ha conseguido Taís Casalino Precisamente Con la fiscal Luz Elizabeth Peralta Y esto es lo que Ella Le ha dicho Vamos a tener Toda la conversación En exclusiva Más adelante ¿Usted es Amiga de Andrés Hurtado? Sí Era amiga de Andrés Hurtado ¿No sabía De las investigaciones Pasadas En algún momento De Andrés Hurtado? Bueno ¿Las vinculadas Por ejemplo Al llamado Vaticano? No No Eso no lo sabía Pero sí me dijeron L Proxoneta Ana Ciucho Neira Quien le acusa Directamente a usted De haber recibido A través de Andrés Hurtado Un millón de dólares Para poder devolver Estos 100 kilos De barras de oro Por su No hay relación No hay No existe Primeramente La incautación Que dice la señorita De 100 kilos No fue 100 kilos Fue 200 kilos Yo me siento indignada Fui utilizada Fui utilizada Fui utilizada Señorita Jamás pensé Jamás 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 Me imaginé Lo que estaba haciendo Jamás Bueno Aquí tenemos Toda la información Se la vamos a ir Obviamente Administrando Para que ustedes Entiendan Poco a poco Pero aquí por ejemplo Esta es una disposición superior En la que Entre otros Está implicada La minera Las lomas doradas No se habían incautado 100 Como dice la fiscal Peralta Efectivamente Se habían Incautado 200 kilos de oro ¿Cuántos millones Hay en 200 kilos de oro? Y aquí Lo que Lo que vemos Finalmente Es que Después Sí No abrir Investigación preliminar Esto se decide Y aquí están Las iniciales Luz Elizabeth Peralta Santur O sea que Vamos Entendiendo Cómo las cosas Van encajando Vamos primero Con otros temas Empezamos Con una investigación De Stephanie Medina Mientras Junior Izquierdo El capitán Conocido como Culebra Y el ministro Del interior Juan José Santibáñez Se pelean Ya lleva Vladimir Cerrón Casi un año Para cumplirlo Con Torti Velita 338 días Al día de hoy Prófugo De la justicia Que está pasando Les contamos A continuación General Le doy un dato General Habrían visto A Vladimir Cerrón Aquí en Ica Me pasa este dato Él es Fernando Risco Periodista Iqueño Que originó El último Y otra vez Fallido Operativo De ubicación Y captura Del prófugo VIP De la justicia Vladimir Cerrón Quizás esto Solo sea una señal Con este dato Que se dio Una vez más En el Sur Chico Inicia este nuevo Intento de atrapar Al líder De Perú Libre Tiene bastante En común Con el condominio Miconos Un lugar Exclusivo Y de difícil acceso Donde la policía Hizo Desde que Risco Dio La primera voz Un trabajo De inteligencia No está de más Ir a dar una Una vueltita Por allá General Aunque no sé Si usted Podrá ir No tenga temor General Vladimir Cerrón No te pisco Ya lo trajeron A Ica Y sabe Dónde está Estaría En Alto Prado La Angostura Residencia La Angostura Alto Prado Éches a buscar Ministro Estamos Al interior En Ica Del grupo De condominios Donde Supuestamente Estaba Vladimir Cerrón Vamos a Ingresar La policía Llegó Por un aviso En una radio Que se había avisado Se había dicho Que Vladimir Cerrón Estaba en estos condominios Por lo que La policía Llegó Hasta acá Hace unas horas Y Ingresó por esta puerta Y buscó El lote B15 Y eso fue Lo que pasó Para llegar A esta casa Tienen que pasar Estrictos controles De seguridad No solo una Sino dos garitas De vigilancia Y así fue Con comba y mano Los agentes rompieron La puerta Del lote 15 En el condominio Alto Prado Y una vez más No encontraron Nada ¿Y usted ha visto Vladimir Cerrón Que primero se dijo Que estuvo en Asia Cañete Luego en Pisco Y por último En Ica Cada vez Más al sur De Lima Pero también Más lejos De la justicia Toda información Con el periodista Y nos brindó Algún tipo De información Mientras la policía Nacional ingresaba A una casa Completamente vacía A exactamente 302 kilómetros El ministro Tiene toda la disposición De declarar Adelante ¿Ha evaluado Renunciar al cargo? Camine, camine Por favor Lo que dice Culebra Es cerrado Mentira Todo es falso El ministro del interior Juan José Santibáñez Era interrogado Por el mismo tema En la comisión De fiscalización Del congreso El día de ayer Yo estuve en Ica Por dos razones En Ica y Pisco Para entregar A 25 Efectivos policiales Pero adicionalmente También Porque habíamos Tenido la información Y los puedo decir Porque va a salir A la prensa Habíamos Tenido la información De la presunta Ubicación Del señor Sarrón Nosotros Estuvimos ahí Y empezamos Un operativo De inteligencia Con el general De Pisco Y con el general De la DIRCOCOR Aquí Cuando el vehículo De Santibáñez Ingresó al edificio Allá de la torre Del congreso De la república En la sala Torres y Torres Lara Todos estaban atentos A lo que se decía Sobre él Hablaba un ex amigo Un hombre Que se atrevió A grabar Todo lo que le contaba El ministro El día Que lo invitó A almorzar En un chifa Un amigo Del que antes Santibáñez Fue su abogado Y que asegura Decidió grabar Porque según él El ministro Del interior Era un doble cara Los congresistas De la comisión De fiscalización Interrogaban Al capitán Junior Izquierdo Más conocido Un confidente Santibáñez Al parecer No conoce La frase El que venga A ti Con una propuesta De acuerdo O de reunión Ese Es El traidor De que el señor Bralmí Cerrón Estaba custodiado Chalecado Por ocho militares Cubanos Dice Ya Ocho militares Cubanos Esas son las palabras Yo he venido acá No a decir mi verdad Yo he venido a decir La realidad De los hechos Que han sucedido La mentira No tiene pasado Señor presidente La verdad Si ¿Por qué había Un vehículo Atribuido Al despacho Presidencial En el último lugar Donde se supo Que estaba escondido? Contracorriente Estuvo en Asia Donde la SWAT Buscó y rebuscó En los más de 300 departamentos Del condominio Viconos Rebuscó las maleteras De los vehículos Que entraban Y salían Por tres días Sin éxito Serán Los G2 Agentes de inteligencia Cubanos Esos de los que Habla Culebra Los responsables De que Cerrón Sea tan fresco Como aparecer En conferencias Virtuales Pero tan escurridizo Como para llevar 338 días Sin ser encontrado Pero aquí En Miconos Pasaron Más cosas La Emir Cerrón Rojas Se encuentra Prófugo A la justicia Desde el 6 de octubre Del 2023 Pero el 17 de enero De este año Del 2024 La policía nacional Recibió información De que se encontraba En este condominio El condominio Miconos En Asia Pero no Solo es Desde el condominio Miconos En Asia La distancia No es mucha Hasta el grifo Primax Donde Se encontró El vehículo Que pertenece Al despacho Presidencial Son unos 500 metros Más o menos Caminando Es más Ahí se ve el grifo De esto también Habló Culebra Con respecto Al cofre Me dice ¿Te acuerdas De que Se encontró El cofre Allá En el sur En la playa Le digo Si pues No Efectivamente Hubo Una noticia Por ahí Ya pues ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que en el cofre Ya se estaba Movilizando Cerrón Para que Para que se evite La captura De la policía Cerrón Se estaba Movilizando Ya En ese cofre Pero cuando El cofre Ya lo encuentran Ahí En la playa Ya lo habían Dejado en pie Y luego Bueno Eso con respecto Al cofre ¿No? Como le dije Para evitar La captura En una reunión Que no me Bueno Yo no me comenta Los detalles Con cuatro altos Cuatro altos Funcionarios Del palacio Con ellos En esa reunión Y a las dos horas Ese celular Se desactivó Cuando él les comenta Al equipo De Green Esta situación Le dice No Uno de ellos Es el soplón Pero ya hemos Identificado A los dos Altos funcionarios ¿Yo? Que estarían Vinculados Para que eviten La captura Del señor Bolainí Cerrón Le digo ¿Quiénes son? Y me dice Grandazos Antes de que entre El ministro Los congresistas Tuvieron la oportunidad De oro De poder obtener Más información Podían preguntarle Lo que sea Hasta que los cielos Se desplome Y eso hicieron ¿Quién invitó A quién al chifa? De grabaciones Sin consentimiento De las personas Si eso demuestra Este Haber leído El manual De Carreño ¿Y cuánto cuesta El chifa? Dirá Esa pregunta ¿Para qué sirve? Si sirve el señor Compró Vinito Fueron 60 soles Culebra salió Y a los segundos Subes Antibáñez Por las escaleras Su presentación Se basó En lo que dijo Desde el día Uno De que se supo De la filtración De los audios No son mis audios No es mi voz Una vez más Esos audios No me pertenecen No es mi audio No es mi voz Tras orden Entré en este momento De un peditaje técnico En original Practicado Por el consejo Departamental de Lima Colegio de Ingenieros Técnico Víctor Saúl Barrientos Rodríguez Este es el documento Que presentó Santibáñez Y que En exclusiva Mostramos En contracorriente El ministro pidió Que se analicen Uno de sus audios A un experto Llamado Víctor Manuel Barrientos Rodríguez Pero lo que tal vez No sabía Santibáñez Es que Una sentencia En Moquegua Se ofrece Como uno De los medios Probatorios Una pericia De voz Realizada por el mismo Perito Y la Corte Suprema Determinó Que el perito Barrientos Rodríguez No es un perito Que está especializado En el área De fonética Y que por lo tanto No podría demostrar La veracidad O falsedad De ninguna voz En audios ¿Qué responderá Santibáñez A esto? Probablemente Lo mismo de siempre Yo no tengo Ningún rabo de paja Señor presidente Y señores congresistas Jamás lo he tenido ¿Qué pasará Ahora? ¿Cuántos días Más Vladimir Cerrón Rojas Seguirá Ufanándose De no ser Capturado Seguirá provocando Al sistema De administración De justicia Con apariciones Públicas Online Con mensajes Comentarios Y videos Que convulsivamente Sube A sus redes Sociales La respuesta Por ahora Parece tenerla El presidente De la comisión De fiscalización Juan Burgos Esto recién Empieza Tenemos que llegar A la verdad Bueno y como verán Este reportaje Evidentemente También Echa luces Sobre las contradicciones Del propio Ministro del Interior Juan José Santibáñez Quien asegura Que no es su voz Ha llegado hasta Decir que es una Imitación de Carlos Álvarez Causando la indignación Del comediante Y político Evidentemente Esas son versiones Poco creíbles Lo que se dice En esta conversación Es algo Por demás Preocupante Que se utilizara El auto presidencial Conocido como El cofre Por la seguridad Del estado Fue llevado Hasta el sur De Lima Donde efectivamente Aparecen fotografías Compartidas en su momento Por el programa Punto Final Y luego Según la versión Del propio Actual ministro Del interior Fue utilizado Para movilizar Al prófugo Vladimir Serrón Con la venia De altos mandos Del ejecutivo Se entiende Que la propia Presidenta Sabe de esto Es su automóvil Eso es gravísimo Y tienen que haber Consecuencias Por esto Sin duda Hasta ahí Le damos la razón Al capitán Junior Izquierdo Alias Culebra Pero también Nosotros aquí Nos atrevemos A investigar A los intocables Policías De la DBIAC Politizada Utilizada Para destruir A quienes tienen Al frente Al objetivo Que le trazan Desde FICOP Obviamente Lo que quieren Es demoler A Nicanor Boluarte Para tumbarse A la Presidenta Eso también Acá Lo podemos decir Lo podemos decir Sin ningún problema Y bueno Esto es lo que ha dicho El abogado El doctor José Carlos Mejía En Canal En Estantes Esta noche Anuncio desde ya De que esto es algo Orquestado Desde el Ministerio Del Interior Para abrirle Un séptimo procedimiento Administrativo Disciplinario Contra mi patrocinador Bueno Como ustedes Pueden darse cuenta El video Al que alude El abogado Del capitán Culebra No apareció En el reportaje De Estefani Medina Como es evidente Pero bueno Si él nos hace Un pedido público Vamos a por supuesto Atender su solicitud Aquí está El famoso video Este es El personaje Que está En medio De todas Estas investigaciones Del más alto nivel El que está Fungiendo De agente encubierto Y grabando A las autoridades De alto nivel Del ejecutivo Para determinar Si hay delitos En el poder Este es El capitán Que utiliza Marita Barreto En Eficop Para lograr Sus objetivos Dígame Que no es esto Por lo menos Un poquito Investigable Doctor Mejía Que no hay Por lo menos Algo de falta ética En ese video Que acabamos de ver Pero no es el único Aquí tenemos Una fotografía También Ponga la pantalla Grande Ahí está ¿Qué es eso? Mesa de vidrio Parece que efectivamente Estos policías Tienen cosas Que deben ser Revisadas Por inspectoría ¿No? Parece que tienen Un trabajo muy duro Los policías De Eficop O al menos este Para ser más preciso Este El capitán Yuro En el izquierdo Ahí está En mesa de vidrio Un polvito sospechoso No estamos diciendo Que es nada Ilegal Pero sí Yo creo que Inspectoría de la Policía Debiera ver Si este Es realmente Un Un personaje Que deba Representar El uniforme De Boloñesi Porque era policía ¿No? Y ser Uno de los representantes Y voceros principales De la institución Al más alto nivel De repente Sí, doctor Mejía Aquí hay Un poquito De falta Moral y ética En el caso Del capitán Junior Izquierdo Servido, doctor Muchas gracias Por mencionarnos Si no decían nada En el programa De nuestro amigo Jimmy Chinchay Probablemente Lo habríamos mantenido Esto en reserva Pero A pedido del público No podemos resistirnos Vamos ahora Con otro personaje Clave En las Investigaciones De Eficop La fiscal Marita Barreto Así como se exigía ¿No? Había un clamor De que se muestre Y se transparente La tesis De la fiscal De la nación Patricia Benavides Nosotros también Desde aquí Exigimos Que se conozca La tesis De Marita Barreto Porque De lo que hemos averiguado Ella Ha sido Recibida Por alas peruanas Con el máximo grado Summa cum laude El ya no Ya Non plus ultra Y hemos buscado La tesis Pero no está En los anaqueles De alas peruanas Que curioso ¿No? Como desaparecen Las tesis De alas peruanas Pero Esto yo creo Que es algo Que debiera conocer Todo el Perú Porque es Un trabajo Al parecer Extraordinario Que solo en cuatro días Y sin ninguna observación El jurado aprobó Y lo sustentó Inmediatamente Tan bueno es Que no entendemos Por qué no está allí A vista Y paciencia En los anaqueles De alas peruanas Porque no lo publica En forma de un libro Para que todos los peruanos Podamos conocerlo Aquí Esto Y más En el siguiente reportaje De Karina Leaga La maestría Que ostenta Marita Barreto Presuntamente Se trata De una maestría Trucha O una falsa Maestría Porque no se sostiene En trámites Regulares Con ustedes La brillante maestría En derecho constitucional Y derechos humanos De la fiscal estrella Marita Sonia Barreto Rivera A nombre de la nación Y del rectorado De la desaparecida universidad Alas peruanas Hemos tenido A muchos estudiantes Dentro de ellos Pues se encontraba Marita Barreto No recuerdo Brillantez Del uno al diez Que no te le pondría En lo poco que vio Probablemente tres ¿No? Tres Ojalá A simple vista Nada extraño Si a juzgar Por los especialistas La tesis se aprobó En tiempo récord Muy veloz Para los estándares Universitarios Es decir De manera Express Llama la atención Que en una semana Se haya conseguido El jurado Que el jurado Ya ha leído la tesis Y que se haya podido Tomar el examen Lo normal En ese tipo de procesos Es que esto dure Unos tres meses Y es que según Según esta resolución Vicerrectorial Número mil novecientos Veinticinco Dos mil trece Se constituyó A su jurado De tesis De maestría El catorce De junio De dos mil trece Y cuatro días Hábiles después La actual coordinadora Del equipo especial Contra la corrupción Del poder Ya estaba Sustentando La tesis Norvil Cieza Montenegro Como presidente Mauro Estrado Gamboa Y Silvia Chacón Jiménez Como miembros Integrantes Los tres También doctores Bajo los estándares Académicos De la universidad A las peruanas No licenciada Por la SUNED Ellos explicaron Que todo fue Un tema Administrativo ¿Usted puede revisar Una tesis En cinco días? Señorita Hay tres Petros Que en la universidad Permiten a tu correo Treinta días antes Pero es que aquí No aparecen esas fechas Pues aparecen otras fechas Le pregunto Si usted puede Revisar una tesis En cinco días Señorita Sigue Usted sigue Suponiendo ¿Leer una tesis En cinco días ¿Le parece justificable? Yo creo que se depende De la capacidad Del jurado Si el jurado Es experto En tesis Yo creo que Si él lo puede leer En veinticuatro horas Una tesis No hay ningún problema Repito Tengo un cuarto de siglo Trabajando en esta En esta labor Y No es cosa Común Que una persona Solicite la designación De los miembros Del jurado Calificador De la Tesis Como ha sucedido En este caso Un Trece de junio Que fue día viernes Revisando el almanac El año dos mil trece Que fue viernes Y considerando Que la maestría Estaba en la ciudad De Huancayo Esa solicitud Para llegar Aquí a Lima La central Debió haber seguido Todo un trámite Así que yo calculo Que esa solicitud Debió haber entrado Como máximo Si no el lunes El martes Siguiente Es decir Estamos hablando Del Dieciséis o diecisiete ¿No es cierto? Y sin embargo Se constituye El diecinueve La comisión Este Integrante De De los evaluadores De la De la tesis Para la sustentación La pregunta es ¿A qué hora Estudiaron la tesis? Pero no solo eso Sino que la Hoy poderosa Fiscal Acabó con una Excelsa Suma Cum Laude Es decir La excelencia Total Con un preponderante Diecinueve y veinte De calificación Pese a que sus Notas de cursos Tenían un promedio De quince ¿Sus calificaciones Se condice Con el tema De su brillante? Es singular Porque normalmente Un alumno Que es brillante Que llega a obtener Un suma cum laude En una tesis Suele pues Haber reflejado El mismo comportamiento Brillante A lo largo De los cursos De la maestría Pero tiene catorce Quince Claro Normalmente pues Si bien no son malas notas Todo va a depender Del nivel de rigurosidad Pero yo diría Que más que la nota Lo que importa aquí Por ejemplo A veces es ver el puesto Es la primera en el curso La segunda La tercera En la academia Obtener la calificación Summa cum laude Significa la excelencia Que su tesis de maestría Hace un aporte A la ciencia En este caso Al derecho constitucional Un trabajo sesudo E inédito De investigación Que cualquier universidad Quisiera publicarlo Como texto de lectura Obligatorio En la especialidad El calificativo Summa cum laude Es como la nota Que se da A la tesis Que es muy buena La mejor tesis Una de las mejores Brillante Exactamente Muchas veces Para publicación O sea Ya que se recomienda Incluso que sea publicada En un libro Para que aporte A la dogmática De la materia Si es summa cum laude Hubiera sido un desperdicio Que no se publicara Porque eso significa Que es una muy buena tesis Que iba a contribuir Con todos los abogados En el Perú Era 2013 Y Marita Barreto Ya llevaba cursos En la sede de Huancayo De la Universidad A las Peruanas Desde que empezó Sus calificaciones No eran de excelencia Por ejemplo En teoría del Estado Y teoría de los derechos humanos Obtuvo 15 En el segundo ciclo 14 En derecho procesal Constitucional En el cuarto Y último semestre Barreto obtuvo 15 En el curso Justicia Constitucional Comparada Marita Barreto No da la talla Ni para ser abogada Ni para O sea Desconoce Las elementales Instituciones Del derecho Que no creo Que esté calificada Para pasar el primer año De estudios generales Claro Le iba bien Pero no tanto Como a otro alumno De la misma maestría Que sustentó El 10 de junio De 2013 Cuatro días Antes que ella De quien hay que señalar Que a él Si le costó la espera Pues presentó su tesis En el 2012 Y debió tener paciencia Casi un año Para obtener la maestría Si hacemos la comparación Con este estudiante De esa maestría De derecho constitucional De derechos humanos De alas peruanas Quien si tuvo notas De 17 20 18 16 En los distintos ciclos Y fue aprobado Como cum laude Con 15 16 Claro Otro El jurado Y otros También los resultados Acá tenemos Un procedimiento Regular Para obtener Para obtener El grado de maestro Mientras que En el caso de Marita En su expediente Tenemos un procedimiento Trucho Con lo cual Ella ha obtenido Un grado de maestro Que ciertamente Grado Que le ha asignado Determinado puntaje Estoy seguro Para acceder Al cargo de fiscal Siguiendo con el análisis De los documentos Para nadie Es un secreto Que todos los postulantes Deben conocer Por lo menos Un segundo idioma En un nivel considerable Sin embargo Barreto solo acreditó Cuatro meses de estudio De italiano En el centro de idiomas De la universidad Del centro Los que terminó Según la constancia Que presentó En el 2010 Mientras que Su compañero Dejó constancia De haber culminado El idioma inglés Para basic English For master's degree Para muchas universidades Si se requiere Un manejo Un dominio total Por ejemplo Un intermedio De manejo En otro idioma Pero otras No piden ese mismo nivel Sino simplemente Piden conocimientos básicos Lamentablemente Pues en el Perú Es algo que La Sunedo Busca evitar Puede ser inglés Francés Portugués Alemán Cualquier idioma Pero en un conocimiento Mínimo De intermedio Cuatro meses No llegaría a cubrir Lo que una universidad Suele pedir Pero su tesis De maestría No sería Lo único Cuestionable En la vida reciente De la hoy poderosa Fiscal Marita Barreto Rivera La coordinadora Del equipo especial Contra la corrupción Del poder Carga sobre sus hombros Este pesado expediente De divorcio Por causal de adulterio Injuria grave Y conducta deshonrosa Un hecho producido En el verdadero Valkirias Nombre del hostal De dos estrellas Ubicado a orillas Del río Mantaro En el distrito De Pilcomayo En Huancayo En la habitación Once de este hostal Empezó una historia Tóxica de venganza Y persecución Donde los protagonistas Son nada menos Que Marita Barreto Y su expareja Extramatrimonial Percy Alfonso Álvarez Colca Quienes inmortalizaron Su relación Con estas fotos El problema No fue su abrupta Separación Sino las garantías Personales Que piden Miriam Alicia Urdanivia Madrid de Álvarez La esposa de su pareja En ese momento A quien según denuncia Que obra en el expediente Judicial Amenaza de muerte Reiteradamente Por intermedio De terceras personas Y por vía telefónica Tanto fueron Las amenazas Que pidió garantías Para su vida Y la de sus hijos Las que le fueron Otorgadas Según consta Este mismo expediente Amenazar a una persona Es una conducta delictiva Y un fiscal Que más bien Por el contrario Tiene que investigar A las personas Justamente Por conductas delictivas No puede En su conducta personal Ni privada Ni pública Conducirse Con conductas delictivas Eso es contradictorio Pero según se lee En este expediente judicial El 26 de noviembre Del año 2007 Se intervino A Juan Romaní Rojas De 22 años Y Eduardo Luis Santos De 23 años Quienes manifestaron Habían sido contactados Por Barreto Quien los contrató Con un pago De 40 soles A cada uno Para que hagan Un reglaje A su todavía esposo Con el que mantenía Un desgastante lío conyugal Ir a personas Para que puedan ejercer Un reglaje Sobre tu cónyuge No solamente Es una conducta Reñida con la moral Sino es una Una conducta Delictiva Y encima Pagarle Y encima Pagar Por ese reglaje Claro Los reglajes No son gratis Pero pagar Por el reglaje Para controlar A que hora sale A que hora entra Con quien entra Con quien sale Mi ex esposa O mi ex esposo Eso es delictivo Absolutamente Digno de una fiscal Ese tipo de conductas Indignan Lo que debería ser Un fiscal Su todavía esposo También pide garantías Personales contra Barreto Por considerarla Un riesgo Para su integridad Las autoridades Ordenan a Barreto Además Abstenerse De todo acto Intimidatorio Y amenaza Con él Uno de los requisitos Fundamentales Que determinan El perfil Del fiscal Es tener Trayectoria Ética Intachable O sea Cuando se habla De trayectoria Ética No se está hablando Solamente De una vida Pública Se está hablando De la vida En su dimensión General Que involucra Lo privado En consecuencia Una persona Que no tiene Esas características No tiene El perfil De fiscal Y uno se pregunta Entonces ¿Cómo fue que el Consejo Nacional De la Magistratura Teniendo conocimiento Tos falsedad Jorge Guillermo Solís Espinosa De él se pueden decir Muchísimas cosas Pero no que es homosexual Precisamente Y cuando se utiliza El sistema de administración De justicia Para introducir Una demanda De divorcio Por causal De homosexualidad Sobreviviente Al matrimonio Sabiendo Que ese hecho Es falso Pero solamente Con la finalidad De obtener El sello De mesa De partes Para luego Fotocopiar Esa demanda Y repartirla Como volantes Entre los estudios Jurídicos De todo Huancayo Para que todo Huancayo Se entere De esta situación Sabiendo Que Se está haciendo Una demanda Totalmente De contenido Falso Esa es una conducta Tremendísimamente Reprochable Y otra vez Delictiva Esta es la historia Jamás contada Del verdadero Valkirias Donde la fiscal Marita Barreto Fue protagonista De su propia Cruzada Una fiscal Con mucha ambición Y pocos escrúpulos Que sacó una maestría Express Con una tesis Que no se encuentra Que en el pasado Reciente Fue capaz De amenazar De muerte A una mujer Contrató a dos sujetos Para arreglar A su exesposo E hizo una denuncia Falsa Denigrante Contra él Sin adjuntar Una sola prueba Ahora Es la poderosa E intocable fiscal Que lidera El equipo especial Contra la corrupción Del poder El FICOP Que debería defender La legalidad Y usar métodos legales Todo lo contrario De lo que hizo Barreto En su pasado Reciente La verdad Tiene que salir Esa es la original Operación Valkyria Bueno Aquí está El título A nombre de la nación De la Universidad A las peruanas De Marita Sonia Barreto Rivera Y De verdad Que llama Poderosamente La atención La materia De esta tesis Titulada Contribución A la crítica Constitucional Del concepto penal Denominado Negacionismo Y de su configuración Como tipo de penal En la legislación Peruana Aprobado Summa cum laude 1920 Es tan buena Esa tesis Que yo creo Que los peruanos Tendríamos que conocerla ¿No? Leerla Si ha recibido La máxima La máxima nota El máximo Reconocimiento Por ese Por ese Grupo De asesores Que han visto Su tesis A ver Esta además Se hizo De manera Expedita Al parecer Incluso Express La presenta Un viernes Y luego Sábado y domingo Supuestamente Han tenido que trabajar Los del juzgado De la tesis Porque el lunes La sustenta Esto es Absolutamente Irregular Usualmente Alguien presenta Su tesis De maestría Y el juzgado La revisa Le hace Observaciones La devuelve Para que Subsane La tesis Y luego La presenta Cuando ya Ellos tienen La versión final La revisan La leen Y luego Cuando conocen A fondo La materia Recién Citan Al alumno Para que pueda Sustentar La tesis Sobre todo De maestría Que evidentemente Son temas Complejos Y como vemos aquí Sumamente complejo Este No creo que En dos días Puedan haber Entendido a fondo Los pormenores De la contribución A la crítica Constitucional Del concepto penal Denominado Negacionismo Y de su configuración Como tipo De penal En la legislación Peruana En el viernes Se entrega Sábado Domingo Me imagino Se quedaron Todos leyendo La tesis Porque era tan buena Y el lunes La llamaron A sustentar Sin ninguna Observación Que subsanar Es raro Aquí están las notas Que tenía Marita Barreto Y como verán No son ninguna Es 19 o 20 Hay un 18 Por ahí 16, 15 14, 15 No parece ser esto ¿No? El desempeño De un alumno Que luego Presente una tesis Que es reconocida Como Suma cum laude Con 19 o 20 Y aquí hay una cosa Rara Que también Ha tocado Obviamente En el reportaje Pero que queremos Extender aquí El centro De idiomas ¿No? Porque uno tiene Que tener Por lo menos Dos idiomas Para tener Una maestría Y aquí Marita Barreto Estudió italiano ¿No? Nivel básico ¡Parla italiano Marita! ¿Ah? ¡Parla italiano Marita Barreto! ¡Mamma mía! Esto ¿Cómo se da? También De una manera Fugaz En Cuatro ciclos Cada uno De un mes ¿No? Cada uno De un mes Y Aquí lo tenemos ¿No? Junio Julio Agosto Septiembre Ahí está 70 soles 80 soles 80 soles Y ya con esto Ya está En el centro De idiomas De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Cosa curiosa Percy Álvarez Colca ¿No? Quien aparece En esta fotografía Con ella Era precisamente Asesor legal Del rector De la Universidad Nacional Del centro Cuando ella Presenta Este Este certificado De que parla Italiano En el 2011 En el 2011 Está La pareja Sentimental En la que además Se ve envuelta En todo este tema Extramatrimonial Y Cosa curiosa Recibe ¿No? Esto que es imprescindible Para que ella Pueda tener la maestría Maestría con la que Por supuesto Luego Aspira Ante el Consejo Nacional De la Magistratura Al puesto de fiscal Titular Provincial ¿No? ¿Y qué más Hemos encontrado En este expediente En el cual no vamos a ahondar Porque aquí hay temas Personales Realmente Escabrosos Que No corresponde ¿No? Este Compartir Esos son los líos Personales De la doctora Marita Barreto Pero lo que sí Es importante Resaltar ¿No? Aquí está Este es el El señor ¿No? Percy Álvarez Colca ¿No? Con el que En esta demanda Parece pues Teniendo una Una relación Extramatrimonial ¿No? Y que es Este fruto Pues de toda Esta disputa En este divorcio Una de las cosas Que se denuncian aquí Y aquí está El acta Por ejemplo De El serenazgo De la municipalidad Provincial de Huancayo Aquí se denuncia Reglaje Los serenos Detuvieron A sujetos Que estaban Persiguiendo Y haciéndole Reglaje Al exesposo Que no vamos a Identificar Y Ellos Obviamente La delatan Y la entregan A los agentes Del serenazgo Que han intervenido No, ahí está Municipalidad Provincial Fiscalización Abogado Percy Alfonso Álvarez Colca Le dicen A este Le teníamos que Cobrar Por el reglaje Al exesposo De Marita Barreto O sea Ese Por lo menos Es un comportamiento Que No nos da Garantías De que Esta fiscal Marita Barreto Sea realmente La persona Más indicada Para encabezar El equipo De investigación Más importante Del ministerio Público Al día de hoy Ya Eso nada más Pero no es lo único Como nos contaba El doctor Pacheco Mandujano Ella También Denuncia Al Exesposo Por una causa Que yo no conocía Homosexualismo Sobreviniente Al matrimonio ¿No? Esto es lo que Lo que comenta Pacheco Mandujano Pero lo que ha dicho Conociendo el caso Porque él litigaba Y era amigo Del exesposo De Marita Barreto En Huancayo En esa época Es que ella No solo denunció Falsamente De homosexualismo Sobreviniente Al matrimonio A su exesposo Sino que Sacó copia La denuncia Y la repartió A los estudios De abogados La volanteó La admisión De la denuncia Que luego Ella no puede sustentar Esa denuncia Se cae Por falta de pruebas Se cae Por falta de pruebas ¿No? Eso es lo que dice Luis Pacheco Mandujano Que conoce Al exesposo De Marita Barreto Y cuenta Esta anécdota De como ella Repartió La denuncia Falsa Por homosexualismo Sobreviniente Al matrimonio Entonces nuevamente Vemos que ella No es Una persona Que Deba Representar El ministerio Público Al más alto Nivel Ni que dé La confianza Del caso Si es capaz De hacer esto De poner Una denuncia Falsa Y luego Lodar A su exesposo Volanteando Una denuncia Por homosexualismo Entre sus colegas Ya Que es un poco Lo que hace También ahora ¿No? Arma muñecos Como hemos visto En el caso De Francisco Iván Ciucho Y el supuesto Secuestro Y luego va Acomodando las cosas Según su necesidad A nosotros También nos ha denunciado Falsamente Nos ha denunciado Entonces Vemos como En realidad Pues es una Fiscal Que no Tiene los Pergaminos No tiene La solvencia Moral Ética Para ejercer La responsabilidad Que le ha otorgado El ministerio Público Al más alto Nivel Encabezando Eficop Que debe Investigar A todos Los políticos De más alto Perfil Sobre todo En el ejecutivo Y bueno La última Situación Que nos parece Grave Quizás La más grave Es que amenaza De muerte A la esposa De su pareja Extra Matrimonial Y esta Pide garantías Y se la dan A ella Y a sus menores Hijos Nosotros Hemos tenido Comunicación Con ella No quiere Declarar Vive en España Se ha tenido Que ir bien lejos Y evidentemente No podemos Compartir La conversación Que hemos tenido Con ella Pero evidentemente Se sintió Pues amenazada Ella y sus menores Hijos Porque La amenaza De muerte Marita Barreto Y le dan La razón Le dan Las garantías Le dan Las garantías Entonces Denuncia Falsa ¿No? Amenaza De muerte Reglaje Eso no No parece ser El currículum ¿No? De una fiscal Que debiera Ser incuestionable Porque ahora Vemos Que esos mismos Métodos Los está aplicando En Eficop Los está haciendo También Ahora Y claro Con todo el poder Y el respaldo Del ministerio público Aquí nosotros Nos lo estamos jugando Por denunciar esto Porque ella es capaz De hacer cualquier cosa Ya nos han dicho Cuídense de Marita Barreto Porque los quiere matar No sabemos Si serán como Las amenazas de muerte Que perpetró En su momento En contra De la esposa De su pareja Extramatrimonial Pero no sé Si es el caso Pediremos garantías En fin Una amenaza A la italiana Paredes A la mafia italiana En italiano No lo va a decir En fin Aquí no tenemos Miedo a nada Por supuesto Y seguiremos Investigando Porque ese es Nuestro trabajo Vamos ahora Con el reportaje Que tiene que ver También Con Marita Barreto Porque Terminamos De Acabar Con el mito Del secuestro De Francisco Iván Siucho No de esta Alucinación De Marita Barreto Que declaró Además En una Diligencia Que no le correspondía Que no era De su competencia Y claro Vemos que obviamente No le investigan Y no le pasa nada Porque está cumpliendo Con el objetivo De demoler A Dina Boluarte Y dos patas más Ahí van con dos patas Como están Y ahí Iván Otra sube De propio acuerdo Al carro Y lo veo subirse Pero será para Arreglar el tema No sé No sé No fue un secuestro O sea Tú ibas a Brindar seguridad A un colega ¿Cómo se llama el colega? El castigo Nuevos testimonios Desmienten Por segunda semana Consecutiva A la fiscal Marita Barreto Ha sido un secuestro Realmente esto es una Preocupación Para el Ministerio Público Qué barbaridad Con la Marita Barreto ¿Qué podemos esperar De una fiscal Que dice que Los inocentes Deben probar su inocencia Oh Dios mío Señor Con esos fiscales Por eso que tenemos La justicia que tenemos Yo no puedo entender En los siguientes minutos Testimonios Fotos Y el contenido entero De los celulares De los involucrados Que demuestran Lo que realmente Ocurrió El viernes 23 de agosto En Casuarinas En la casa De Francisco Iván Siuchonera Sería Una venta frustrada De oro De dudosa procedencia Yo no Ahí secuestraba a nadie Sin tener Estaba ahí Dando seguridad A un empresario Que me contactó Y el cual Que hice empresario Con la otra persona Se fueron caminando Y dije Secuestamente Dije que era Que se había secuestrado No lo llevó Significa que la fiscalía Está en la obligación Y en el deber De investigar Para poder determinar Si hay responsabilidad O no Penal Si estas personas Esta familia Está realmente Pretendiendo Blanquear dinero De procedencia ilícita Esta es una foto Exclusiva Del departamento De los Siuchoneira Cuando llegó El comisario De Monterrico El 23 de agosto A las 4 de la tarde Y primerísimos Los fiscales Adjuntos De Eficop Preste atención A la mesa La gaseosa Y el platillo De la balanza Cuando esta semana Se realizó La visualización De los celulares De los detenidos Se encontraron Estas fotos Que Según los involucrados Prueban La venta Frustrada De oro Ilegal A mi me contratan Para hacer análisis De unas barras De oro Ya Un tipo de señor Medo Que el tenía El analizador De oro Ya Abajo Nos recepciona Un señor Un coloradito Que está ahí Presente señor Para subir Y analizar el oro Cuando subimos Entramos al departamento Si estaba el señor Sucho Con su esposa Su enamorada No se quien será Y en la mesa Estaban dos barras De oro A la hora que analizamos Todos Nos haremos demorado Veinte a treinta minutos Según se narran Las declaraciones De los detenidos Fue la novia De Iván Siucho Neira Nicole René Graña Martínez Quien apuntó En el cuaderno De la foto Los pesos Y la pureza De las barras De oro Mostradas Uno de los abogados Ha pedido Una pericia Grafotécnica Para la letra Para confirmar La versión Pero además Dicen que fue El mismo Francisco Iván Siucho Neira Quien confirmó En una reunión Mid Los pesos De las barras Por vender Ambas Sumaban Cinco kilos 342 En dólares Más de 400 mil Dicen que eran Varios empresarios Y por eso El mismo Iván Siucho Habría bajado Voluntariamente A reunirse Con ellos Como lo registraron Las cámaras De seguridad Las negociaciones No llegarían A buen puerto Y por eso Iván Siucho Neira Fue dejado En una de las calles De Surco Cerca de su casa Su hermano Ya había llamado A la policía Y a la fiscal Marita Barreto El empresario Detenido por la policía Es Enrique Carranza Según su propia Declaración oficial Intermediario En la compra y venta De oro informal Que fue puesto En libertad Esta semana Él Ha declarado Con detalles Lo ocurrido Escuchemos Se hace el mita Ayer Y se queda Para hoy día La transacción ¿No? Entonces ahí Ahí Mandan el video Con 5 kilos y medio Una barita Un kilo y medio Sale Y Iván Con su foto Con su cara El único que pone En la cara Es Iván Y con los dos barritos Ahí por eso Recién lo conozco Y de ahí viene Ellos enseñan El fajo Hay una proforma Hay balanzas Hay la pistola De espectrofómetro Que saca La pureza del oro Todo indica Que ahí Se hacía una venta Ilegal de oro Más las versiones De los mismos señores Que decían que ahí Iban a ir a comprar A hacer negocio De negocio de oro Porque la fiscalía No detuvo a todos Pero hay más detalles Iván Siuchoneira Habría cambiado De versión Hasta en tres oportunidades La fiscalía Por el principio De objetividad No puede adelantar Opinión Menos En estos casos Donde ella no tiene Ningún recado En la mano Ese día La familia va a buscar A la señorita Hermanita Barreto Con sus años De experiencia Que tiene como fiscal Por el cargo Que ella tiene Sabe perfectamente Que ella no puede Adelantar opinión Si que no tiene Ni siquiera a la vista Una declaración O alguna diligencia Que sea realizado Yo estoy convencido Que ella induce La línea de investigación Todos los videos Las fotos Y las pruebas De la supuesta Compra de oro Ilegal Frustrada Serán evaluadas La próxima semana Una pistola De análisis De pureza de oro También fue incautada En el operativo Y está siendo sometida A peritaje La versión Del supuesto secuestro Se le cae A la familia Siucho Y una vez más Será llamado A declarar Mientras Que de los nueve Participantes Solo seis Han sido detenidos Con prisión preventiva Por 15 meses En una audiencia El pasado domingo Me pusieron Quisieron hacer Firmar unos falsos Testimonios Pero no lo he firmado Estoy esperando La presencia De mi abogado ¿Leíste ese testimonio? Lo leí Lo tengo acá En el bolsillo Que supuestamente Un robo Y secuestro Yo quiero que me lo demuestren Porque hay cámaras Y quiero que me demuestren Porque ese señor Bajó caminando Con otros señores Riendose Y hay un señor Que tiene las evidencias Y no ha habido secuestro Si tienes un dato objetivo De que estas personas Se dedican A una actividad Presuntamente ilícita De minería ilegal Ya es base suficiente Para poder investigarlo Por lavado de activos Es importante recordar Que Francisco Iván Siucho Neira Tiene siete procesos Abiertos en fiscalía Dos por lavado de activos Por la venta de oro ilegal El método De supuesta compra Y extorsión Está siendo revisado En criminalística Pues hay casos anteriores Con la misma modalidad Ahora las luces Y las investigaciones Van hacia los otros socios Los no mencionados ¿Quiénes más Estarían detrás De esta compra-venta ilegal? Una actividad Que se ha convertido En la primera economía Ilegal del país Lo que puedo advertir Que aquí Detrás de esto Hay también un financiista ¿Por qué? Porque he visto Que logran comprar Dos kilos y medio De oro diario Estamos hablando De 60 dólares El gramo 60 mil dólares El kilo Estamos hablando De 150 mil dólares Más de medio millón De soles Que se necesita Para comprar este oro Definitivamente Que esta es una red Más grande Que fiscalía debe Investigar Definitivamente Bueno y tengo entre manos La declaración Del postulante A colaborador eficaz Asignado con clave CE 21 24 De FICOP Marita Barreto Me lo ha dado Ella misma No Tenemos como Bueno Aquí Se dicen una serie De cosas Que realmente Son explosivas Y lo que Realmente Va a poner de cabeza Al menos a este gobierno Es lo siguiente Bueno Acá lo que Lo que dice Este colaborador Es Acerca del trámite En migraciones Que tuvo que hacer El jugador De universitario Roberto Siucho Para recuperar La nacionalidad peruana Recuerden ustedes Que el domingo pasado Cuando toda esta Tormenta inició Nosotros denunciamos Que efectivamente Roberto Siucho Había ¿No? Tenido que hacer Una serie de jugadas En migraciones Para recuperar La nacionalidad peruana Porque cuando se fue A jugar a China No admiten La doble nacionalidad Y tuvo que renunciar A su pasaporte peruano Y luego Se le hizo un problema ¿No? Para poder recuperar La nacionalidad Entonces Aquí Vamos a ver Lo que dice Este colaborador O aspirante A colaborador eficaz Abre un poquito La toma Por favor amigo Eso es Luego de dos o tres meses Salió el trámite De manera regular Ellos no estaban Ni enterados Pero al ver por la televisión Que Roberto Siucho Están unos genios Los policías De FICOP Que toman el atestado Siucho Siucho Habría firmado Contrato con La universitaria De deport No saben ni escribir Mateo Castañeda Llamó a Iván Siucho De inmediato Pidiendo el dinero Restante Y haciendole referencia Que el trámite Lo había realizado Su amigo Eduardo Arana Ojo que este Es dos mil veintidós No era todavía Ministro De justicia Tengo conocimiento Que el seis de junio Del dos mil veintidós El abogado Mateo Castañeda Pidió A Iván Siucho Cenar en el restaurante Panchita En la calle dos de mayo De Miraflores A las ocho y media Como le indica En el mensaje Whatsapp Que llevaría su amigo Julio de Martini Otro ministro Bandos Quien solicitó a Iván Empresas grandes Para ventas de alimentos Para el ministerio Donde elaboraba Iván No tenía conocimiento De ese rubro Le ofreció buscar Y presentarle a amigos Interesados También quería saber De posibles inversiones De oro fuera del país Me informó Que tenía Varios amigos Que eran mineros Pero no tenían los contactos A cambio de esto Supuestamente De estos servicios Lo que dice Este colaborador O aspirante A colaboradores eficaces Iván Siucho Le entregó un expediente De Roberto Siucho Para volver a obtener La nacionalidad peruana Al retorno de China Y este le dijo Que el hombre Sería Eduardo Arana Eduardo Arana A quien lo trajo A casa de la familia Yusho Y al explicarle No puedo con el Yusho Al explicarle el tema Dijo que cobraría 80 mil dólares 80 mil dólares 80 mil dólares Y el pago sería Por intermedio De Mateo Castañeda Él hablaría con una persona Con poder Ahí se pagó 40 mil dólares De adelanto Como consta En la transferencia Que habría realizado Iván Siucho Y que presentó Junto a las capturas Del celular Aquí más detalles Sobre este explosivo Testimón Ha sido un secuestro Ha sido un secuestro La policía va a hacer Algunas indagaciones Preliminares Realmente esto es una Preocupación Para el Ministerio Público Esta situación Ha traído consigo Un riesgo inminente Para un testigo Protegido Por parte del Ministerio Público Aparentemente Lo que buscaban Eran los celulares ¿Por qué la fiscal Marita Barreto Estaba tan preocupada En los celulares? ¿Por qué fue la primera En llegar a la casa De la familia Siucho? ¿Por qué se empeña Tanto en proteger Al aspirante A colaborador Eficaz? Ahora Sabremos todo Lo que Francisco Iván Siucho Negra Le habría dicho A Efico Contracorriente Obtuvo en exclusiva El acta de declaración Del postulante Signado con clave CE21-2024 Un comediante Una fiscal Una jueza Y dos ministros Conformarían Una probable Nueva red de corrupción Según el aspirante Que dice haber entregado Fotografías Videos Facturas Chats Y audios Guardados En su celular Eso es lo que Sabíamos todos Que el personaje En vención El señor Andrés Hurtado Tenía una red De gente Que está dentro Del sistema de justicia Con jueces Con fiscales Con policías Y que se hacían pagos No solamente dinero Sino otro tipo De favores también Y así Ha quedado escrito En una nueva Carpeta fiscal Reservada Abierta por Efico El 16 de mayo Del 2024 Tengo conocimiento Que los hermanos Siucho Les presentaron A Chibolín Andrés Hurtado Que Roberto Siucho Uno de los hermanos Lo había conocido Por un amigo Del fútbol Como se revela En los chats Que entrego Como parte de prueba También estuve presente Cuando fueron a buscar A Andrés Hurtado Para el apoyo De un trámite De nacionalidad Para Roberto Siucho Es allí Como ofrece Sus servicios Chibolín Haciendo una videollamada Con la superintendencia De migraciones Sus servicios Serían Cien mil dólares Hola Andrés Te saluda Roxana del Águila Tuesta Superintendente Nacional de Migraciones Este sábado Te vamos a mostrar Lo que es Esta maravillosa Institución Llamada Migraciones Porque hoy Es sábado Con Andrés El aspirante A colaborador eficaz Según el acta Presentó depósitos Que comprobarían Dicho pago Pero además El mismo Andrés Hurtado En una entrevista Esta semana Afirmó ser amigo De Roxana del Águila Con quien almorzaba Seguido Guardó evidencias Para mostrar Andrés Hurtado También confesó Que recibió Como regalo Un carro Del beneficiario Del trámite Roberto Siuchoneira Roberto Si tuvo una delicadeza Conmigo Ok ¿Cuál fue? De regalarme Un carro Pero el aspirante A colaborador eficaz Cifrado con la sigla C21-2024 Expondría además Las influencias Que tendría Andrés Hurtado Así Cuenta Como conoció A la fiscal Del lavado de activos Elizabeth Peralta Quedaron fotos Para el recuerdo Leamos Le comentamos El problema Del primo Javier Augusto Miu Le pedía Que lo traiga Así fue Que lo trajo Una noche De enero De 2019 A presentarlo Y acordar El apoyo Que le daría En ese momento Llamó A quien llama Madre La fiscal Superior Elizabeth Elizabeth Peralta En el acta Se lee Los detalles De la reunión Se habla De un supuesto Pago A la fiscal Elizabeth Peralta De medio millón De dólares Y que la asesoría De Andrés Hurtado Costaría 120 mil dólares Se detalla Una foto En la entrega Del dinero Tengo entendido Que Iván Siucho Y Martín Siucho Estuvieron presentes En la entrega De dicho dinero A Andrés Hurtado Chivolín Cuando el primo Le hizo la entrega Como se muestra En la imagen Del maletín rojo Que tiene un dragón Llevaba dentro El dinero Y es la casa De Chivolín En este punto De la historia Y antes de continuar Con la versión Del candidato A colaborador eficaz Es importante Recordar Quienes son Algunos protagonistas Aquí está Jaime Siucho Neira Él es El sabueso De la organización El que se encarga Del tráfico De armas Y la seguridad Él es Roberto Siucho Neira Que también Estuvo ahí Financiando Aquí está Martín Siucho Neira La mano derecha De Iván Siucho Neira El Orejita Flores Esposo de Ana Siucho Y acá vemos A Denis Medina Martínez Él Él ahorita Está como accionista De la empresa Terra Trade SAC O sea Es prácticamente Un testaferro De la familia Siucho Dinero de por medio ¿Sabemos cuánto? Aproximadamente Un millón de dólares Wow Ellos generalmente Bajaban Del Ecuador Con Entre 10 A 30 Kilos De oro Estamos hablando De un promedio De 2 3 millones De dólares Una guerra Por el oro De dudosa procedencia Declarada públicamente Desde hace una semana Que enfrenta A dos familias Los Siucho Neira Investigados por lavado De activos Y minería ilegal Y los Miulei Sus primos Exportadores del mineral Exocios de los Siuchos Y también denunciados Por lavado de activos Un conductor de televisión Señalado por tráfico De influencias Una fiscal De lavado de activos Fotografiada alegremente Con los investigados Un almuerzo Con la superintendenta De migraciones Grabado El trámite De una ciudadanía Express Aprobada Y los hijos De una jueza Veraneando Con las influencers De moda Hijas del comediante Y es por ello Señor presidente Que solicito A vuestro despacho Que se tome Las medidas necesarias De indagaciones Respecto De la relación Que tendría El conductor De televisión Andrés Hurtado Con distintos Jueces Y fiscales Que estarían Direccionando Y favoreciendo Procesos judiciales Aquí estamos Hablando De graves indicios De la comisión De delitos Delitos de tráfico Influencias Delito De corrupción Delito De cohecho Cohecho activo El que da la coima Cohecho pasivo El que recibe la coima A cambio de Otorgar un favor Precisamente En el acta fiscal Que consigna La versión Del aspirante A colaborador eficaz Cifrado Con la clave CE Guión veintiuno Guión veinte Veinticuatro Donde narra Con detalles No solo La relación De influencias Que tendría El conductor De televisión Andrés Avelino Hurtado Grados Con la fiscal De lavado De activos Aún en ejercicio Elizabeth Peralta Santur También revela Hechos más graves Con la jueza Superior Marina Delfina Vidal La Rosa Sánchez Presidenta De la Corte Superior De Justicia De Lima Para el periodo Veinte veintitrés Guión veinte veinticuatro A quien le habría Organizado algunas Fiestas especiales Como la última celebración Del día del juez Consultado por el tema En entrevista Con Beto Ortiz El presentador Dijo Yo he hecho Treinta Cuarenta Fiestas Se podría llamar Porque era Creo el día de la madre No me acuerdo Del día del juez Del día del juez He hecho treinta Cuarenta de esas Aquí más coincidencias No solo los hijos De la jueza Rubén Gómez Vidal Y Romina Gómez Vidal Son amigos De las hijas De Chibolín Y pasean en yate En las aguas De la Florida En Estados Unidos Sino que además El récord migratorio De Andrés Hurtado De la jueza Y sus hijos Coinciden en fechas Y destinos particulares Es decir Hay una sospecha Razonable Que vacacionaban juntos Y que el conductor De televisión Pagaba por los viajes De placer ¿Usted se viaja tanto A Panamá? Bueno Panamá es un paraíso De lavado activos Entonces ahí Se concentra Mucha de la forma De tener Cajas de seguridad En efectivo Empresas offshore Desde ahí El político El funcionario No obtiene la plata En su cuenta Por eso es que El político El funcionario Dice Levántame El secreto bancario Es una mentira Entonces la aguantan En paraísos fiscales Los hijos suyos Eran Tenían cierta cercanía Con los hijos De Andrés Hurtado ¿No? Mi hija En alguna época De su vida Ha sido modelo Y ha conocido Diferentes influencers Modelos Etcétera Ellos son adultos Pueden tener amistades Pero esto no tiene En lo absoluto Algún tipo de vinculación Con mi labor El corrupto Siempre lo va a negar Así le encuentro Con la plata en la mano Y decir Esto es un preyo Estamos La plata que me cayó Del cielo Me la encontré El corrupto Siempre lo va a negar El aspirante Colaborador eficaz Amplió su manifestación Hasta en tres oportunidades En la última Menciona Una relación Y tráfico De influencias Entre Andrés Hurtado Mateo Castañeda Y dos actuales Ministros De Estado Tengo conocimiento Que el 6 de junio De 2022 El abogado Mateo Castañeda Pidió A Iván Ciucho Ir a cenar Al restaurante Panchita En la calle Dos de Mayo De Miraflores A las 8 y 30 De la noche Como le indica En el mensaje De Whatsapp Que llevaría A su amigo Julio de Martini Quien solicitó A Iván Empresas Grandes Para Ventas De Alimentos El 6 de junio Del 2022 De Martini Era Viceministro De Desarrollo E Inclusión Social La titular Del Ministerio Era Dina Boluarte El aspirante El aspirante A colaborador Según el acta Habría entregado Chats de Whatsapp De coordinaciones Mensajes Antes de la llegada Y una foto Donde saldrían Todos los involucrados El ahora ministro Julio de Martini Montes Andrés Hurtado Y Francisco Y Francisco Iván Siucho Neira Ahora ya no existen Los vladivideos Es muy difícil Encontrar un momento En el cual se soborne Un funcionario público Los casos de corrupción Ahora son construidos Como historias Entonces tú Cuentas una historia Y la historia Tiene pruebas Mientras el aspirante A colaborador Deberá aprobar Lo declarado El ministro De Martini Decidió guardar silencio Y no declarar Ante nuestra insistencia Quien sí lo hizo Fue el otro ministro Mencionado Por el colaborador 021-2024 Yo lamento mucho Que existan Estos excesos No sé si Corresponde A este colaborador O a esta persona Que declara O corresponde A la fiscalía Y en su momento Se tendrá que hacer Pero yo hoy Lo que yo estoy haciendo Es mostrar Ante la opinión pública Y ante usted Que en efecto No me une Ninguna relación No he cometido Ningún delito No he hecho nada Que me corresponda A mí asumir Como responsable Frente a lo que se menciona ¿A qué se refiere El ministro? Pues el aspirante A colaborador eficaz Lo ha mencionado En dos oportunidades Dice Que Andrés Hurtado Se ufanaba De tener una amistad Con él Cuando era Asesor De la congresista Gladys Echaís En mayo de 2022 Estando con la asesoría legal De Mateo Castañeda Tengo conocimiento Que Iván Ciucho Le entregó Un expediente De Roberto Ciucho Para volver a obtener La nacionalidad peruana Al retorno de China Y este le dijo Personado de Migraciones Fotografías y videos Habría cobrado A través de Mateo Castañeda Niego En primer lugar Ese cobro Niego Alguna relación Niego ese trámite Y niego la acusación Que usted en este momento Me señala Andrés Hurtado Se jactaba Que era amigo de usted O amigo De Dina Boluarte Y proponía A personas Para el puesto Con el señor Hurtado No tengo ninguna relación Ni de amistad Ni de carácter profesional Si fuera cierta Esa declaración Como usted menciona Desconozco las razones Por las cuales Me hayan mencionado En esa situación ¿A qué vinculación Tiene con el abogado Mateo Castañeda? Al señor Castañeda Lo conozco Por una relación profesional De muchos años Con él He podido coincidir En mi época En el Consejo de la Magistratura He coincidido también En eventos académicos Desde luego que sí Y últimamente Lo he visto también En eventos Ya de carácter social El ministro de justicia Ha negado Todas las imputaciones Del aspirante A colaborador eficaz Que Marita Barreto Defiende con uñas y dientes Y que amplía Una nueva declaración Como para protegerse Cada vez Que alguna anterior Es desmentida Se está utilizando A los colaboradores eficaces Con un propósito Diferente al que la ley Permite No se puede utilizar A una persona Con el propósito De atacar políticamente A un ministro O a personas del régimen Eso no es correcto Eso es ilegal Si la fiscalía Y esta persona El colaborador Se siente sometido O presionado También en su momento Tendrá que decirlo Este sería el secreto Mejor guardado De la fiscal Marita Barreto En Eficop Un aspirante A colaborador eficaz Que ha abierto Una nueva carpeta fiscal De supuesto Tráfico de influencias Que involucra Que involucra a magistrados Que involucra a magistrados Importantes Una juez La fiscal El comediante El denunciado dos veces Por lavado de activos Y ahora dos ministros Esta supuesta red De tráfico de influencias Alcanzaría Según investiga Eficop Al entorno De la presidenta De la república Aunque el aspirante A colaborador Dice conocer A más personajes Y se reserva La posibilidad De seguir informando Si la organización Criminal es transversal Y todas las carpetas Obedecen a la misma Organización criminal Podríamos hablar De una colaboración Sabana Pero cuando se trata De casos compartimentados O de hechos Que están no relacionados Entre sí No debería Poder negociarse Una Para dar Colaboración en otra Y beneficiarse Cada caso Es un caso Pero tendría que haber Un nexo Conector La pregunta final Sería ¿Cuáles son las promesas Que la fiscal Barreto Le ha hecho Al aspirante A colaborador Eficaz Cifrado Con las siglas CE-21-2024 Pronto lo sabremos Nos escriben Los ministros Dos de ellos Aquí está Lo que dice Eduardo Arana Nos ha enviado Esta comunicación Todavía no está Con el membrete Esto es extraoficial Pero lo va a hacer Público Me imagino Ya como ministro De estado Oportunamente En los próximos minutos Ante esta noticia Exijo que la Autoridad Nacional De control Del ministerio público Intervenga de inmediato La fiscalía Que dirige La fiscal provincial Marita Barreto Por inducir A declaración falsa A un supuesto Colaborador eficaz El ministro De justicia Está diciendo esto El ministro De justicia Le está pidiendo Que intervenga De inmediato A la fiscalía Que dirige La fiscal provincial Marita Barreto Por inducir A declaración falsa A un supuesto Colaborador eficaz Solicito también La inmediata intervención Del fiscal de la nación Para que destituya A la referida fiscal Por el uso indebido De su cargo Creando pruebas Y colaboradores eficaces Con fines de persecución Política Salvo que La orden haya emanado Del propio fiscal De la nación O de su entorno Vaya Vaya Lo que está diciendo Aquí El ministro De justicia Nunca Habíamos llegado A un nivel Tan sórdido En el que La fiscalía Amparada En su derecho A perseguir El delito Haya creado Pruebas Y colaboradores Eficaces No podemos Permitir Que la fiscalía Se politice Y actúe Como una vulgar Banda de crimen Organizado ¿Están escuchando Lo que está escribiendo Eduardo Arana El ministro de justicia Acerca de la fiscalía? No podemos Permitir Que la fiscalía Se politice Y actúe Como una vulgar Banda de crimen Organizado Este es el ministro Eduardo Arana Esto nos lo ha enviado Él Si lo hacemos El estado de derecho En nuestro país Ha caído entonces En manos de criminales Y nadie está seguro A título personal El ministro de justicia Ha enviado esto Y claro La semana pasada Y bueno Ahora ya lo hemos Refrendado Con la segunda nota Hemos evidenciado Como efectivamente Marita Barreto Había creado Toda una ilusión Una puesta en escena Falsa De un supuesto Secuestro Contra Iván Siucho En el que Supuestamente Los plagiarios Lo habían amenazado Diciéndole Soplón Deja de colaborar Con la fiscalía En el caso Huayquiz En la sombra Y la propia Fiscal Marita Barreto Se hizo presente Afuera del domicilio De Siucho En Casorinas Para declarar A todos los medios Como Si efectivamente Había un secuestro Se querían llevar Los celulares Una serie Una serie de falacias Mentiras Y luego El Intervenido Señor Francisco Iván Siucho Dice Exactamente Lo que Marita Barreto Necesitaba Que diga Si Me dijeron Soplón No te metas Con la fiscalía Por el caso Los huayquiz En la sombra Lo que quiere Es probar Obstrucción A la justicia En el caso De prisión preventiva Contra Nicanor Boluarte Mateo Castañeda Y otros Entonces Si Si tiene Algo de razón Lo que dice Aquí El ministro De justicia Ya no podemos Confiar En Marita Barreto Y el Eficop Pero no es el único Ministro Que ha escrito Acá tenemos Otro comunicado Esta vez Es del ministro De Martínez Pero esto si tiene El membrete Del ministro De desarrollo Inclusión social Con relación Al reportaje Propalado En un programa Dominical Contracorriente En el que un postulante Colaborador Eficaz Menciona al ministro Julio de Martini Como asistente A una reunión Con el abogado Mateo Castañeda Y el señor Iván Ciucho El ministerio De desarrollo Inclusión social Precisa lo siguiente El ministro De Martini Niega Categóricamente Conocer al señor Iván Ciucho Precisa además Que al señor Mateo Castañeda Lo conoció Recientemente A propósito De que asumió La defensa legal De la presidenta Dina Boluarte Por lo tanto Declara que es Totalmente falso Que pueda haber Estado presente En alguna reunión Con ambas personas Como menciona La declaración Divulgada En el reportaje Cabe precisar Que al momento De los supuestos Hechos señalados El ministro Julio de Martini No se desempeñaba Como viceministro Sino como director General a cargo De funciones Estrictamente técnicas En el MIDIS Sin injerencia alguna En los procesos De contratación Con proveedores De igual forma No se encontraba Relacionado Con actividades mineras Como se quiere dejar Entrever Ante la gravedad De las acusaciones El titular del MIDIS Demandara la retratación De las acusaciones Vertidas De lo contrario Procederá A las acciones Legales Contra quienes Resulten Responsables Por la difamación Y daño A su imagen De funcionario Con 25 años De carrera pública Intachable Afila la puntería Aquí Que Taís Casalino Desde la semana pasada He estado pidiendo A la fiscal Luz Elizabeth Peralta Quien está metida En el centro De todo Este caso Que nos concede Una entrevista Y ella ha aceptado Y aquí La conversación Estamos con la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur Acusada Desde el año 2015 Aproximadamente ¿Cómo lo conoce? Por medio de mi amiga Aide Málaga Quirón Ok ¿Su amiga Es amiga De Andrés Hurtado? No Se relacionaba Porque daba donaciones Ok Daba donaciones Y entonces Usted lo conoce allí Sí ¿Y cómo llegan A tener cercanía? Posteriormente Un grupo de amigas Me dicen Elizabeth En la época De pandemia Vamos a hacer donaciones ¿No? A gente que necesita ¿Ya? Voy encantada Entonces yo le digo Pero si gusta Le decimos A Andrés Hurtado Porque él realiza Donaciones Que nos oriente Concurrí a su casa Lo llamé Concurrí a su casa ¿A usted se ha ido A la casa de Andrés Hurtado? Somos amigos Somos amigos Yo conozco su casa ¿Usted es Amiga de Andrés Hurtado? Sí Era amiga de Andrés Hurtado Ok Pero usted es una magistrada Con experiencia ¿No sabía De las investigaciones Pasadas En algún momento De Andrés Hurtado Bueno ¿Las vinculadas Por ejemplo Al llamado Vaticano? No No Eso no lo sabía Pero si me dijeron Este Él es proxoneta ¿No? Pero Yo dije proxoneta Yo no Yo tengo un trabajo Conocido Yo A mí que Pero usted es fiscal Sí Pero no Nunca pensé Algo malo Y persigue los delitos Sí Pero nunca pensé Algo malo Sí Entonces Usted sí confirma Que es amiga De Andrés Hurtado Sí Yo soy amiga Sí Soy amiga En esa amistad En la época de pandemia Han tenido muchas videollamadas Muchas No No Hay una videollamada En particular En donde Se le ve a usted Con Andrés Hurtado Conversando Sí Y luego Se le ve a usted Con Francisco Iván Siucho Neira Sí ¿En qué circunstancias Se dio esa videollamada? Él me llama A su casa Me dice Lisa Vente Vente A mi casa Vente Pues yo eso concurría Fui Cuando llego Lo encuentro Encuentro a dos señores Yo no sabía Que se pedidaban Siucho No sabía Que eran los señores Siucho No sabía Parece inocente Entonces No porque otra vez Yo he encontrado A gente En su casa Como él O sea Como él también Había visitado Mi casa Y también Claro Pero es Irrisorio Y coincidente Que usted se haya reunido En la casa De Andrés Hurtado Con dos investigados De lavado de activos No sabía Que estaban investigados No sabía Que ellos eran Siucho No sabía Que ellos se pedidaban Siucho Pero usted No es fiscal De lavado de activos Sí Sí Soy Pero yo no sabía Que ellos se pedidaban Siucho Entonces ¿Por qué se toma Una foto usted Con cualquier persona? Cuando ya nos despedimos Que habrá sido Diez minutos ¿No? Diez minutos O si cabría Permanecido En ese ambiente Yo ya me retiraba Ellos también Atrás mío Y Andrés hace un selfie ¿No? Él hace un selfie Entonces Bueno Sí Yo no No sabía Que ellos se pedidaban Siucho Yo no sabía Que ellos eran Que estaban investigados Desconocía Señorita Yo me he ido Prácticamente A una emboscada ¿Quién la emboscó? ¿Andrés Hurtado? Su amigo Claro Claro Mi amigo ¿Es su amigo todavía? No ¿Cuándo dejó de ser su amigo? Hace como año y medio Que me apreté ¿Por qué? Por ciertas cosas ¿No? Por ciertas cosas ¿Qué cosas? Pero no relacionado A mi carrera No relacionado A mi carrera No Es muy importante esto Porque Es precisamente Ana Siucho Neira Quien le acusa Directamente a usted Sí De haber recibido A través de Andrés Hurtado Un millón de dólares Sí Jamás Jamás Primero no los conozco Jamás Recibí un sol De ese señor Jamás Tampoco nunca Me pidió un favor Jamás Yo señorita Tengo Más de 40 años En el ministerio público Tengo una trayectoria Impecable Que nunca Nunca He sido involucrada En escándalos Entonces Usted niega completamente Que usted haya recibido Ese millón de dólares Para poder devolver Estos 100 kilos De barras de oro Por su No hay relación No hay No existe Primeramente La incautación Que dice la señorita De 100 kilos No fue 100 kilos Fue 200 kilos Y lo hizo La fiscalía De crimen Organizado Y la policía De medio ambiente De Trujillo ¿De quién estamos hablando? ¿De el dinero De la familia Siucho O del oro De la familia Miolet? No, se está refiriendo Usted al oro De 200 De 100 kilos ¿No? No Que era parte De las mineras Lomas doradas Ya Esa incautación Se hace en la ciudad De Trujillo Ok Entreviene La fiscalía De medio ambiente De la policía De medio ambiente ¿En qué año? El 2020 Creo 2020 Ok Sí Y interviene la policía De medio ambiente Porque 2020 Es época de pandemia Época en la que usted También concurría A la casa Sí, pero 2020 2020 Yo soy fiscal De lavado Soy muy independiente De lo que puede suceder En un distrito judicial Este Trujillo Eso que lo hace La fiscalía de medio ambiente Que son independientes Cada fiscalía En su función Es independiente Nosotros en lavado ¿No? Este Y los operativos Lo hace cada fiscalía Provincial En forma reservada No tiene conocimiento El fiscal superior Nosotros No Eso es una Eso es un operativo Que ellos lo hacen Ok Pero finalmente Le devolvieron el oro Sí Pero no fue la fiscalía De lavado ¿Quién le devolvió el oro A los Miolet? Creo que la policía fiscal He estado indagando A raíz de esa Noticia He estado indagando Y Ese oro fue depositado En la policía fiscal O sea, perdón Creo que aduanas En aduanas Fue depositado Y quien hace el trámite Correspondiente Y es donde Fue incautado Y eso fue incautado En Trujillo Y en Trujillo No tengo confirmado Pero Por los documentos Que estoy recabando Fue devuelto En Trujillo En la ciudad de Trujillo No No la fiscalía De lavado de Lima Niego tajantemente La participación De las fiscalías De Lima Vamos a ir pronto Con la segunda parte De esta entrevista Exclusiva Que estamos seguros Va a generar Muchísimos titulares El día de mañana Primero Lo que ha Emitido Migraciones Es esta alerta Pongámosla ahí A pantalla grande Gracias Juanca Siempre atento Edu Edu Merguilio Guamalli Víctor Ismael Silva Acevedo Luis Alberto Ramos Carlos Ismael Iglesias Y no está acá Andrés Hurtado Ni la fiscal A ver Hay uno En el que aparecen También Los principales Implicados Estos son Otros Pero ya Ok Ahí está Este es Este es Que ha compartido Carlos Paredes Que era lo que Estábamos viendo Antes Perdón Carlos Que era Y ya Todos los jefes De migraciones Que tenían que estar Alertas Ok Perdón Hay que aclarar Que es lo que Estábamos mostrando Esos eran Los jefes De migraciones Que tenían que estar Alertas con estos Personajes Los ciudadanos Luz Elizabeth Peralta Santur Andrés Avelino Hurtado Grados Augusto Javier Miuley Y Francisco Iván Siucho Neira Ok Ahí está Ya dale Dale Muy bien Y tenemos aquí Documentos En los que Bueno Se ve como Efectivamente Se hizo lo que Necesitaban Los siuchos ¿No? Minera Las lomas Doradas Entre varios Otros Implicados Y lo que Se había incautado Aquí eran 200 Kilogramos De oro ¿No? Se había incautado Incautar 200 kilogramos Valorizado En 10 Millones De dólares 10 Millones De dólares Y esto Finalmente Se resuelve De la mejor De la mejor De la mejor manera Para todos Los implicados Aquí Declarar infundado El recurso De elevación Actuados Interpuestos Por la Procuraduría Y se decide No abrir Investigación Preliminar Y aquí Y aquí están Minera Las lomas Que es de los siuchos L E P S Luz Elizabeth Peralta Santur Y aquí también En la misma línea ¿No? Se resuelve ¿No? Devolver Los actuados Etcétera Y acá Se decide Declarar infundado No al lugar Para abrir Diligencias preliminares Contra no sé qué Ahí está Minera Las lomas ¿Ya? Y aquí también Aparecen Las iniciales De Luz Elizabeth Peralta Santur Vamos con La segunda parte De esta entrevista Exclusiva De Taiz Casalino Usted quiere contarle A todos De que usted No tiene riquezas Ah, no tengo riquezas Sí, sí Tengo Tengo dos vehículos Uno del año 2007 Y el otro del año 2015 Y que lo he comprado Producto de mi sueldo ¿No? Un servicio con mi sueldo Si me alcanza Para poder Comprarme un carrito ¿No? Y trasladarme ¿No? Y como vivo Sí, tengo un departamento Ubicado en Lince De 74 metros cuadrados Porque este departamento Lo compro Para mis hijos Y yo veo a su familia Muy sentida Sí Están muy preocupados Se han preocupado mucho Pero no porque Yo tenga temor A mi investigación Sino nunca he estado En esta situación Señor Esta primera vez En mi vida ¿Andrés también Los engañó a ellos? Creo que sí Sí ¿Andrés vendía acá a la casa? Sí 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 venía acá Sí ha venido Pocas veces Pero sí ha venido Entonces su familia Se siente engañada Se siente engañada Ana Ciucho En la entrevista Con el periodista Beto Ortiz Alega De que a raíz De que dejaron De colaborar Con Andrés Hurtado Le habrían abierto A ellos La investigación Por lavado de activos Tengo entendido A raíz de lo que ha pasado Me he averiguado Ellos han tenido Diversas intervenciones Uno lo han tenido Creo en el norte En Tumbes creo En Tumbes creo O Piura Otra intervención En el cono norte O sea ellos han tenido Varias intervenciones Y de ahí se ha generado Una investigación Para ellos O sea no es que Y que de Que de una denuncia Verbal haya surgido No Pero los fiscales Provinciales Son independientes Autónomos En sus investigaciones El fiscal superior Solamente O sea Cuando llega A una elevación De una investigación ¿No? Dirime Entre una queja Que hace el procurador ¿No? El procurador ¿No? Observando ciertos Este Parámetros Que aparentemente Que puede creer Él que no cumplió La fiscalía provincial Yo dirimo Y en mi Permita un pronunciamiento No tengo acceso A yo aperturar Una investigación De origen No Eso No sucede así No No se originan así Las investigaciones Ok Y tampoco tiene acceso Al poder devolver Este cargamento De oro No Si es una investigación Preliminar Sería el fiscal Provincial Luego de Si es que está En investigación Preliminar Y si es que Ya ha prosperado Y lo tiene En acusación O investigación Preparatoria Lo devuelve El juzgado Mediante una audiencia O sea El juez Es el que decide Si se le va a devolver El oro O O se niega La petición Que realiza La persona Requiriente Que se supone Que se presupone Dueño del oro Y usted conoce La jueza María Vidal Si Si la conozco María Vidal De donde la conoce Porque Hemos estudiado En el año 98 2000 Nos preparamos En el ministerio público Y el poder judicial Antes de postular A los cargos Nosotros nos preparamos O sea Nos contratamos Profesores particulares Especialistas En la materia Procesal penal Constitucional Y todo un grupo Estudiamos Nos preparamos ¿Y han salido a almorzar Alguna vez juntos? Nunca con María Vidal Nunca Nunca ¿Ni con Andrés Hurtado Y con ella? No, nunca Pero yo Si soy Amiga de María Vidal Pero no nos vemos No nos vemos Porque ella está En el poder judicial Y yo en el ministerio público ¿Pero sabía De la amistad De María Vidal Con Andrés Hurtado? Lo vi en la fiesta Pero si Si sabía que se conocían Si sabía que se conocían ¿En cuál fiesta? La fiesta que sacaron Creo En los videos ¿La fiesta del día del juez? Del día del juez Sí Yo también he asistido A ceremonias Pero no a fiestas A la ceremonia del día del juez Si soy invitada ¿Por qué? Por la jerarquía Que tengo de fiscal Y Andrés Hurtado ¿Y Andrés Hurtado estaba ahí? No Nunca lo vi No, no Son ceremonias Privadas Del poder judicial De la fiscalía Pero no me acaba de decir Que si los vio juntos Que si sabían que se conocían No Nunca lo vi juntos Nunca lo vi juntos Sabía que Que eran amigos O sea Usted confirma La amistad De la jueza María Vidal Con Sí Pero nunca lo vi juntos No Nunca lo vi juntos Pero confirma ¿Cómo confirma La amistad Si nunca los vio juntos? Que escuchaba Tenemos amigos en común ¿Y Andrés Hurtado No le hablaba de ella? No Porque Andrés Hurtado Decía que ella era La mami Del poder judicial Y que usted era La mami Del ministerio público Nunca me lo dijo Desconozco Nunca he escuchado Ese término La mami No le dice cariño así Me suena muy grotesco La mami Yo le entiendo Mami Otros términos Ok Nosotros hemos accedido A una carpeta De un colaborador O un aspirante De un colaborador eficaz Y él dice tener Chats Mensajes Videollamadas Grabadas Fotos Y videos De todo Lo que menciona Y si menciona En una parte Muy grande La menciona usted Y habla acerca De como Él primero Entrega Este dinero Que le habría pedido Andrés Hurtado Para entregarle a usted Él Ana Ciucho Ha mencionado En cámaras Un millón de dólares Este colaborador Eficaz Menciona Medio millón de dólares ¿Por qué la mención? Desconozco Pero jamás Jamás Me entregaron un sol Usted ve como yo vivo Y yo tengo un sueldo No mal sueldo Un sueldo regular Pero jamás Jamás Recibí un sol Yo he sido sorprendida Por el señor ¿Y por qué le digo? Porque Él nos invita A comer un ceviche A mí Y a Rosana del Águila ¿A Rosana del Águila Si la conoce? Si la conozco En la Universidad San Martín No me frecuento Pero Hemos sido alumnas En la Universidad San Martín Entonces Ese día Que hemos ido A comer un ceviche Si usted analiza Se ve que él Coge un Un feble Y no Se pone a grabarlos Yo no me di cuenta Que me estaba grabando Porque yo estaba comiendo Si analiza usted Ese video Yo ni siquiera miré No me di cuenta ¿Pero por qué se fue A comer un ceviche Con Con Rosana ¿Y con Porque es mi amiga? ¿Y con Andrés? También Él nos invitó A comer un ceviche O sea Quien paga la cuenta Es Rosana No él Ok Entonces usted dice Que la grabó Y usted no se dio cuenta No me di cuenta Y se ve claramente O sea No estoy mintiendo No estoy sorprendiendo Es lo que se ve ¿Ha participado En alguna fiesta O reunión De estas que Dice también El señor Andrés Hurtado Haber realizado Para fiscales y jueces? No Nunca Nunca ¿Nunca ha participado? No Nunca 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 Ok ¿Se sometería A una investigación? Por supuesto Y lo voy a acreditar Lo voy a probar Lo voy a probar Yo soy Una fiscal Honesta Y lo voy a probar En la investigación Me someto a todas las investigaciones Voy a poner a disposición Mi secreto de comunicaciones Que se me levante El secreto bancario ¿Sí? No huyo eso ¿Su registro migratorio ¿Cuántas veces habrá viajado A Panamá? Varias Varias Por cursos Por pagos Del Ministerio Público Y también Yo personalmente A Panamá Yo personalmente poco Pero por cursos De la Fiscalía Representando a la Fiscalía Sí, varios ¿Y no ha coincidido En ninguno de los viajes Con Andrés Hurtado? Ah, sí A Estados Unidos Uno A Estados Unidos Ahora último ¿Sí? Uno ¿Ahora último cuándo? Sí ¿Qué ha sido? 2022 Creo No, miento Miento Sí, creo 2022 Creo Sí Concedí en un viaje Antes de pelearse con él Yo no me he peleado con él Simplemente me he distanciado ¿Quiere decirle algo? Sí Simplemente que diga la verdad Yo me siento indignada Fui utilizada Fui utilizada, señorita Fui utilizada Jamás pensé Jamás, jamás Me imaginé Lo que estaba haciendo Jamás Jamás Que se someta a la justicia La justicia resolverá Bueno Ahí está la versión De la Fiscal Luz Elizabeth Peralta En el ojo de la tormenta Una acusación muy grave sobre ella Vemos que efectivamente Hay decisiones que ella ha tomado En el Ministerio Público En el que se favorece A las empresas de los Siucho Esos 200 kilos de oro De los primos de los Siucho Se llevaron a habilitar O sea, 200 kilogramos de oro Son 10 millones de dólares Y esa Esa Sentencia Sí Esa decisión fiscal La tomó Esta Magistrada ¿No? Entonces ahí hay Mucho que explicar todavía Pero en fin Ahí tienen su versión Esto obviamente Es el inicio ¿No? Va a traer mucha cola Vemos que hay La insinuación De este colaborador Eficaz De que dos ministros Actuales Estuvieron metidos También con Mateo Castañeda En todas las maniobras Que hizo La familia Siucho Para conseguir La Que le devuelvan La nacionalidad A Roberto Siucho Exjugador De Universitario De Deportes Tenemos información De que ya El juez Raúl Justiniano Ha resuelto Respecto De la detención Preliminar En este caso Ahora La propia casa De Andrés Hurtado Panamericana Televisión Panorama Esta noche Aduce que Marita Barreto Le estaría blindando A Andrés Hurtado Vamos a ver Si el pedido De detención Preliminar Lo incluye o no Ahora Lo que hemos mostrado Hace instantes De migraciones Es apenas una alerta No es un impedimento De salida del país Lo único que pueden hacer Bueno Los Actores de migración De migraciones Es alertar a la policía En fin Pero no pueden impedir De que él salga del país Ni él Ni ninguno De los implicados En fin No sabemos Por qué El juez Raúl Justiniano No ha decidido Todavía Sobre esto O si hay una decisión De Justiniano ¿Por qué no es ejecutado? Y eso ya compete A la policía O al ministerio público Llevarlo a cabo Entonces Ahí vemos que Si efectivamente Hay dos ministros Estaban involucrados En esto Incomoda la versión De este aspirante A colaborador eficaz Y el ministro del interior Está aguantando La ejecución De una orden judicial Vamos a saberlo Por las fechas Mucho cuidado Vamos a saberlo Por las fechas Y si esta orden De detención preliminar Es del día de ayer Por ejemplo Va a haber muchas Explicaciones que dar De por qué Se le permitió Una ventana A todos los implicados Para poder Fugarse del país Y eludir a la justicia ¿No? Ahí lo estamos diciendo El juez Justiniano Ya ha emitido Una decisión Que estamos seguros Por las pruebas Que obran En este expediente Es para que se dé La detención preliminar Si la fecha Es previa Al día de hoy O se dio ayer Van a estar En problemas En el ministerio Del interior Nuevamente Porque obviamente Lo que se va a reclamar Es porque no se ejecutó Esta orden judicial ¿Por qué se demoró Tanto El ministerio Del interior? Sobre todo Cuando hay dos Ministros Implicados en esto ¿No? Hay que ver Si efectivamente Es otro muñeco más De Marita Barreto A estas alturas No lo sabemos Pero si están demorando La ejecución De una sentencia judicial En un caso En donde ya hay Dos ministros De estado Implicados Pues es Otra cuestión Que compromete Efectivamente Al poder ejecutivo Aquí no nos casamos Con nadie Y decimos las cosas Como son Pausa y venimos Con lo último Esto es Contra Corriente Altyazón Agradezco 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 Gracias. 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 Supuestamente nosotros hemos asegurado que ella es una gente especial, no es el caso, nos preguntamos, ¿no?, en voz alta, pero de manera, no de manera explícita, ¿no?, de manera sarcástica, ¿no?, usando un poco de humor y sorna, ¿no? Claro, nos referíamos a su presencia en el entorno de Marita Barreto y nada más. Ahora, no nos permite leer esta carta porque tiene información sensible ella respecto de varios casos y su participación, ¿no?, en las investigaciones podría verse comprometida, así que no vamos a leer. Pero, en todo caso, desde aquí a Karen López, ¿no?, o sea, en su momento ella dio información muy importante, ¿no?, en torno a las investigaciones que pensaban sobre Pedro Castillo y su círculo de poder y eso siempre lo hemos reconocido aquí, desde luego. Ahora, también llega una carta de los Siucho todos, ¿no? Francisco Iván Siucho Neira, Jaime Eduardo Siucho Neira, Martín Alejandro Siucho Neira y Roberto Siucho Neira. Ahora, a ver, ellos lo que dicen acá, vamos a atender, por supuesto, lo siguiente. ¿Señalan sin prueba alguna? ¿Nosotros señalamos? No, no, no. Quien señala esto es Giancarlo Muley, su primo, su familiar, su socio y alguien que es de su confianza. Nosotros hemos simplemente hecho una entrevista al señor Giancarlo Muley y esa es la versión que él ha ofrecido. En todo caso, dice, sin prueba alguna, que de manera singular señalan, ¿no?, Jaime Eduardo Siucho se dedica al tráfico de armas y que provee armas a organizaciones criminales en los vecinos países de Ecuador. Eso es lo que ha dicho Giancarlo Muley, pero en todo caso, aquí está la búsqueda, ¿no?, en el Ministerio Público de Siucho Neira, Jaime Eduardo de Neital. Y aquí hay, efectivamente, una investigación por minería ilegal, actos de conversión y transferencia, etcétera. Y acá hay uno que está con acusación, ojo, ¿ah?, con acusación. El delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Ya, acá está también otra, distinta, es otra carpeta esta, ¿no? Sí, formaliza investigación preparatoria por fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Esto es actualizado al primero de septiembre del 2024. Así que, sí hay, por lo menos, investigaciones en Ciernes y una con acusación, incluso, en contra de Jaime Eduardo Siucho por tráfico de armas. Después, en relación a la comercialización del supuesto oro ilegal, no existe a la fecha ninguna concesión fiscal ni sentencia judicial que determine nuestra culpabilidad en dicho supuesto delito. Sin embargo, para su reportaje, ¿y estamos condenados judicialmente? No, no es así. Vulnerando, flagrante, literal, tal, de toda persona se considera inocente mientras no haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esa conclusión no es correcta. Y aquí vemos que, a ver, Siucho Neira, Jaime Eduardo, minería ilegal, acto de conversión, transferencia, acto de ocultamiento y tenencia, acto de conversión y transferencia. Eso, en buen cristiano, es lavado de activos. Siucho Neira, Roberto, acá tiene uno de, bueno, este es definitivo archivo, ¿no?, pero es de robo. Ahí no encontró nada la fiscalía, pero sí, este es con archivo preliminar, minería ilegal, Roberto Siucho. Y aquí vemos que esto, que todavía está, ¿no?, en investigación, actos de conversión, transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, actos de conversión y transferencia. Roberto Siucho. Ahora viene Siucho Neira, Ana Cecilia, también ha sido, ¿no?, imputada, es una, está pendiente la denuncia, esta es Ana Siucho, ¿ah?, extorsión, ¿no?, asociación ilícita, falsificación documentaria, estafa agravada, vulnerabilidad, se realiza con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Ahora, ¿no?, ella es imputada, Ana Siucho, ¿no?, y actos de conversión y transferencia, también en el caso de Javier Miuley Augusto. Así que vemos que sí hay indicios suficientes, por lo menos, para poder haber hecho las investigaciones que hicimos, y obviamente lo tendrá que determinar la justicia. Nosotros no somos tribunal, señores Siucho, así que aquí no podemos condenarlos a nada. Entonces, hasta aquí la presente edición de Contracorriente, los dejamos como es abierto. Hasta la próxima, si el Eficop lo permite.